Por supuesto, evasión al fisco por un monto de 2 millones de dólares 757 mil 755 con 39 centavos, Rafael Alberto Mendoza Calderón de 46 años y Rodrigo Enrique Rosales Espinosa de 33 fueron capturados por las autoridades. Ellos son los representantes de una empresa ubicada en San Salvador y dedicada a prestar dinero a cambio de objetos. Mendoza Calderón es el representante legal de la sociedad y Rosales Espinosa su socio. Este informe de fiscalización vincula a su representante legal y administrador único de la empresa por estar relacionados al delito de evasión de impuestos, en el que ellos tuvieron una deducción de manera improcedente de la renta obtenida, incluyendo costos de ventas por un monto de 9 millones 868 mil 465 dólares con 50 centavos. Tras analizar el año fiscal correspondiente al 2012, la Dirección General de Impuestos encontró irregularidades. La empresa declaraba información falsa, respaldando sus operaciones de compra en contratos inexistentes. Pero tras una extensa investigación, la Fiscalía General de la República logró allanar sus instalaciones. En la referida fiscalización, los auditores al hacer la revisión de la contabilidad formal que determinaron que se presentaron declaraciones a cero y al hacer la investigación correspondiente y confrontar créditos fiscales, facturas de consumidores finales, facturas de exportación, notas de crédito y otros, han determinado una evasión al Estado de El Salvador específicamente correspondiente a renta. Los detenidos tendrán que enfrentar la justicia en los tribunales correspondientes para responder a los delitos por los que se les acusa. Estas capturas se suman a otras que la Fiscalía ha realizado en los últimos meses por el delito de evasión de impuestos. Con imágenes de Everábalos, este es su informe de Kelly Ábrego.